Tratando de despertar conciencia a las personas que padecemos la obesidad. Yo era obeso y bajé cerca de 50 kilos y poco después se me ocurrió de hacer una cruzada nacional hablando sobre lo que es la problemática de la obesidad. Así que en el 2012 arranqué desde la Quiaca, vine hasta Mendoza y en el 2016 de Mendoza llegué a Bariloche y ahora de Bariloche arranco para el sur. La idea es poder unir la Quiaca a Ushuaia con el lema este que a la obesidad la podemos controlar y que la gente tenemos que tomar conciencia que la obesidad es una enfermedad que se puede controlar pero que no se cura. Así que bueno, hay que cambiar la filosofía de vida y salir de un estado de sedentarismo y una buena alimentación para poder lograr y descender de peso. O sea, el obeso, yo fui toda mi vida obeso y es impresionante, o sea, no nos damos cuenta la cantidad de limitaciones que tenemos porque es el único estado que conocemos. Así que bueno, la idea es ir hablando sobre el tema de la obesidad. Yo esto me lo autofinancio, así que por ahí agradezco la colaboración de la gente desde que sea hospedarme o algún dinero. Así que bueno, voy haciendo toda esta travesía con esto, ¿no? Esa es la idea. Y me imagino también el mensaje de que no se necesitan quizás cirugías, operaciones y demás, que es todo con una buena alimentación y haciendo ejercicio. Sí, también entiendo que son caminos que hay que tomar. Es una problemática que es muy difícil. La persona que tiene una obesidad mórbida, yo creo que está várbaro el tema de los bypass gástricos. Hay que hacer una preparación para hacerse una operación de bypass gástrico psicológica muy importante porque antes de la operación y después de la operación la alimentación tiene que ser líquida. Yo creo que todos los caminos que un obeso puede tomar para poder adelgazar son importantes. Hay algunos que son más sanos que otros. Hay muchas cosas. Para mí lo ideal es seis comidas diarias, una buena alimentación, consumir mucha agua y actividad física. Creo que es lo más natural. Después hay gente que prueba con otras cosas. Yo también probé con muchas cosas. Las estadísticas dicen que solamente el 15% de los que adelgazan logran mantenerse. Bueno, el que logra mantenerse es porque cambió la filosofía de vida. El obeso no tiene que buscar una dieta. El obeso lo que tiene que buscar es una filosofía de vida y para siempre. Tiene que empezar a hacer cosas que sean sustentables para siempre. O sea, incorporarla. Sacar hábitos nefastos e incorporar hábitos nuevos y sanos. Y lograr eso no es fácil. O sea, primero te tenés que dar cuenta que estás enfermo. Segundo, querer enfrentar la problemática. Y tercero, ponerle todas las ganas y poder trascender el problema. Yo realmente conocí mi cuerpo con esto. Porque me doy cuenta que yo dejo de hacer lo que estoy haciendo y empiezo a engordar. Entonces, esa es la enfermedad. Que es eso. Que las personas por eso reinciden. Porque no hicieron un cambio profundo en la vida. Y se puede hacer. Pero hay que dedicarle tiempo. Que es lo más económico. El tiempo es lo más económico. Esto va no solamente para los obesos. Para todas las personas. Para todas. Los flacos. Para todos. Que es bueno que hagan una actividad física. Y que lo único que se necesita es tiempo. Por ahí el trabajo nos atosiga. Entonces, es una problemática que hay que empezar a elegir. ¿Qué quiero? ¿Si calidad de vida desde lo material? ¿O calidad de vida desde la salud? ¿Desde lo espiritual? ¿Desde la calidad de vida que no pasa por lo material? Pasa por agarrar y decir, quiero estar sano. Quiero estar bien. Y bueno. Y eso más o menos es lo que trato de ir transmitiendo. A medida que voy viajando. Que voy por el camino. Martín, muchísimas gracias y felicitaciones por lo que haces. No, gracias. Gracias a todos. A ustedes. Y bueno. Y que la persona que a lo mejor esté mirando. Que bueno. Que sí, que se puede. Y que la verdad que la vida es hermosa. A las personas que fueron toda la vida obeso. Conocí otra vida desde hace 8 años.